Pues el día de hoy ha sido un poco caótico porque ha hecho mucho viento al principio, bastante racheado y yo creo que el hecho de que no conozcamos todas el barco pues al principio ha sido un poco loco. Pero bueno, se ha conseguido hacer una regata por equipo así que yo creo que es muy positivo que todas hayamos podido navegar el día de hoy. La temperatura era ideal, el día era precioso, pero las condiciones de viento excesivamente variables como para poder celebrar las pruebas como a la organización y a nosotros nos hubiera gustado. Hoy hemos hecho cuatro mangas, la verdad que bastante divertidas con el viento rolón y nos hemos pasado genial. Hemos hecho un primero, o sea que estamos súper contentas y luego hemos intentado ser constantes y creo que ha salido bien. Hoy hemos afrontado el día pues pensando en que era un día más largo y que iba a ser más largo durante el agua y ha habido bastantes roles y era súper importante coger las rachas para cerrar la ceñida arriba. Cada una tiene su papel y sabe lo que tenemos que hacer. Al final hemos acabado primeras el campeonato de Altea y estamos súper contentas de empezar también la temporada y esperamos mantenernos en esta línea durante toda la Liga.